La línea de alta velocidad de Galicia tiene una longitud de 552 kilómetros desde Madrid hasta Santiago de Compostela. El primer tramo hasta la bifurcación de Olmedo pertenece a la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid, puesta en servicio en 2007. Los siguientes tramos en ponerse en servicio fueron el de Aurense-Santiago a Coruña en 2011, Olmedo-Zamora en 2015 y Zamora-Pedralba en 2020. El tramo que culmina la línea es el de Pedralba de la Pradería-Aurense, con entrada en servicio en diciembre de 2021. Este último tramo ha supuesto el mayor desafío de toda la línea. Una buena manera de apreciar el trabajo efectuado es contemplar a vista de pájaro el relieve tan accidentado para entrar a Galicia. El trazado se encuentra poblado de túneles y viaductos de grandes dimensiones. La línea ha utilizado el mismo corredor que se utilizó al construir la línea convencional en 1958, con una diferencia significativa, que la nueva línea está diseñada para poder alcanzar velocidades de 300 kilómetros hora, lo que exige unos requisitos de trazado que han obligado a la construcción de unos 10 kilómetros de viaductos y a la perforación de 126 kilómetros de túneles. Los primeros 20 kilómetros atraviesan la comarca zamorana de Sanabria, hasta desembocar en el Valle de Lubián, Límitrofe con Galicia. La entrada en la provincia de Ourense se realiza por el sureste, en las proximidades de la autovía A52, atravesando las montañas de las distintas sierras que forman el macizo central Ourensano. A partir de Agudiña, el trazado discurre por los montes del Invernadeiro, en la parte sur del macizo central Ourensano, cruzando transversalmente la provincia. Los terrenos atravesados por la traza son de los más antiguos de la península, muy heterogéneos y complejos. Todos los grandes túneles son bitubo, lo que supone doble trabajo de excavación, y ha habido que construir gran parte del trazado en dos plataformas paralelas e independientes. Todos estos trabajos se han efectuado teniendo en cuenta la integración y protección ambiental del entorno y del patrimonio cultural. La complejidad geológica para acceder a la región gallega ha supuesto para RIF Alta Velocidad un gran reto de ingeniería y un enorme desafío técnico, resuelto gracias al trabajo eficiente de un gran equipo. Unos 40 kilómetros antes de Ourense, el trazado encuentra terrenos más favorables, hasta concluir al este de Tabo Adela. La Unión Europea ha confinanciado una parte importante de las inversiones de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia mediante aportaciones de diferentes fondos europeos. Están tres minutos antes de Ourense, la湾 de alta velocidad Madrid-Galicia mediante aportaciones www.narl.com.ar Aplausos 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 Gracias por ver el video.